Bueno, Francisco, antes de que nos comentéis todas las promociones que tenéis, de meternos de lleno en un montón de cosas que le tenemos que preguntar, a mí me gustaría preguntarte por un tema que nos trae un poco de cabeza y es, ¿cómo está el mercado inmobiliario? ¿Cómo lo veis vosotros que estáis, no viéndolo, sino dentro de él? Hombre, el mercado inmobiliario está un poquito saturado, dependiendo de las zonas, más en otras menos. Y un poco más agravado también por la situación financiera que dificulta bastante la adquisición de viviendas. Estamos empezando a oír, no sé si es verdad o si vosotros lo corroboráis, que el tema de la financiación ya se empieza a levantar un poquito la mano, ya es un poco más fácil conseguir una hipoteca, ¿o no es así? Bueno, yo discrepo bastante. Es verdad que hay personas que sí consiguen la hipoteca, pero posiblemente son las personas que menos la necesitan. La gente joven, que es la que realmente necesita la vivienda, tiene bastantes dificultades. Bueno, precisamente por estas dificultades vosotros os habéis tenido que inventar algo, porque quizás habéis encontrado una forma de que vosotros ganéis vendiendo y de que la gente también pueda comprar. Sí, efectivamente. Nosotros pensamos ya hace algún tiempo que sería bueno generar una situación en la que estas personas que no pueden comprar las viviendas pudieran hacerse con una de ellas. En concreto, hemos ideado la posibilidad de ofrecer parcelas que se van a generar en un tiempo aproximadamente de tres años, de forma que la gente puede ir pagando pequeñas cantidades al mes y en este plazo, más o menos de tres años, pueda hacerse con una parcela de cara a construirse su vivienda en un futuro próximo. Bueno, me imagino que el miedo de la gente que os pregunte por este tipo de parcelas es, bueno, ¿y cómo sé yo más o menos si en tres años yo voy a conseguir financiación o vosotros les hacéis un estudio, no pormenorizado, pero bueno, más o menos estudió su situación para ver si podría mejorar o no? Hombre, la situación dependerá mucho de las personas en concreto, pero muy posiblemente las personas que puedan meterse a comprar una parcela en las circunstancias que nosotros le ofrecemos, yo diría que casi todos van a tener también capacidad para conseguir una hipoteca de cara a la construcción de la vivienda y que puedan devolver las cuotas mensualmente, porque estamos hablando de que si alguien puede entregar 400 euros al mes para la compra de una parcela, cuando construyan su vivienda, financiada, por ejemplo, a 30 años, pues les va a costar muy poquito más al mes. Bueno, ¿por qué elegimos Béjar para este primer experimento? Bueno, nosotros llevamos mucho tiempo ya construyendo en Béjar, hemos hecho determinadas promociones, Béjar nos gusta mucho, creemos que es una ciudad magnífica, tiene unas posibilidades enormes, lleva un retraso importante en la construcción, los precios allí siguen siendo todavía razonablemente baratos y es mucho más fácil conseguir este experimento, como tú lo llamas, que en otras zonas donde los precios se han disparado bastante más, como puede ser Salamanca o otras ciudades más grandes. Bueno, ¿es verdad ese mito de que ahora los precios son más bajos, de que ha bajado la vivienda, o esto es completamente falso, sino que a lo mejor no suben tan rápidamente, pero bajar no bajan? Yo creo que son especulaciones, se ha hablado mucho de ello, ha habido viviendas que han bajado de precio, ha habido gente que ha tenido que vender su vivienda por unas necesidades imperiosas, pero digamos que lo que es vivienda de primera mano no puede bajar mucho, porque los costes no han bajado, es más, están subiendo los costes de construcción, con lo cual va a ser difícil que la vivienda realmente baje, se están conteniendo pero no bajando. Bueno, vemos que hay una, no sé si petición, pero bueno, que la gente está empezando a tirar más a vivir en los pueblos, cosa que antes no se hacía, quizás por lo que tú dices, de que vivir en Salamanca por esa saturación y por ese mercado es muy complicado. Bueno, yo creo que se ha tirado hacia los pueblos, porque permiten conseguir viviendas más baratas, posiblemente de más calidad, sobre todo cuando hablamos de chalés es la única posibilidad que tenemos, en la vivienda unifamiliar, en la ciudad de Salamanca es imposible prácticamente construir, y entonces pues se ha derivado a todo el alfoz. Bueno, estamos empezando a ver que se crearon, hubo un boom de inmobiliarias, se empezó a ver muchísimas, sobre todo inmobiliarias, que jugaban con la compra-venta o con los alquileres de, evidentemente, propiedades que no eran suyas, y lo que estamos empezando a comprobar es que las que sobreviven son las inmobiliarias que tienen negocios propios como vosotros y que juegan un poco con sus propias propiedades. Sí, en estos momentos de dificultad económica, claro, las empresas que se dedicaban a vender pisos de otros propietarios lo tienen bastante difícil porque realmente se vende muy poco. Y los demás intentamos sobrevivir como podemos. Bueno, vosotros, aparte de la construcción, que no es el primer sitio, evidentemente, que lo hacéis, me comentabas antes que hacéis construcciones en otros sitios, que las habéis hecho en Salamanca, en Candelario, bueno, vamos a contárselo también para que veáis, para que vean un poquito la trayectoria que tenéis. Sí, en estos momentos tenemos varias promociones, en concreto son dos en Béjar, otra en Candelario, otra que se está terminando en Salamanca, en los alrededores del Elmántico, tenemos también proyectos en la futura estación del AVE, de Salamanca, en un plan parcial de, perdón, en dos planes parciales de Villamayor. Bueno, esto es lo que tenemos un poco así a corto plazo. Bueno, para cómo está el mercado ahí es nada, ¿eh? La verdad es que se nota que tiráis para arriba y además no solamente os dedicáis a la construcción, sino que, bueno, también el mercado de los estudiantes vosotros lo tenéis repleto porque también tenéis vuestras propias propiedades que alquiláis. Sí, ya hace unos años tomamos la decisión de hacer apartamentos pequeños, muy bonitos, para alquilar a estudiantes, bueno, trabajadores, gente joven que no necesita mucho espacio. Con cara de alquiler vivimos muchísima gente, no solamente los estudiantes, sino muchos años después que no podemos comprarnos el piso, ¿verdad? Sí, realmente, adquirir una vivienda siempre ha sido difícil y en estos momentos el que diga que es fácil, yo creo que se está equivocado. Bueno, entonces, hasta que la gente pueda ahorrar un poquito, no le queda más remedio que vivir o con los padres, con algún familiar o bien de alquiler. Bueno, un pronóstico. Igual que pedían a la gente que se aventuraran con los resultados de la selección en el Mundial, yo te pido a ti que te aventures con más o menos, como veis vosotros, el tema. ¿Cuándo creéis que va a empezar a resurgir un poco este mercado inmobiliario o, por el contrario, todavía no estamos, no hemos tocado fondo? No me asustes. No, yo soy optimista. Yo creo que hemos tocado fondo. Y creo que empezará a surgir un poquito o a resurgir, quería decir, en muy breve plazo. Yo creo que diría que ya está prácticamente resurgiendo, lo que pasa es que no es algo que se note mucho. O sea, se están haciendo ya pequeñas compras y yo creo que en el plazo de un año, año y medio, se va a notar mucho. Bueno, entonces vosotros habéis dado en el clavo con esos tres años de plazo para dar el suficiente tiempo a que la gente se recupere, tome un respiro y que también los bancos le den ese respiro que tanto necesitamos. Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que la gente tiene que plantearse muy en serio que los bancos no van a financiar todas las compras, que somos nosotros los compradores los que tenemos que ahorrar, tenemos que ir capitalizándonos, tenemos que ir invirtiendo el dinero, tenemos que ir comprando, pagando por anticipado si es necesario y hacernos con una propiedad de forma que cuando necesitamos la financiación del banco hayamos ya pagado pues un 30 o un 40% de la compra. Bueno, para eso también es importantísimo, indispensable saber dónde compramos, saber que estamos viniendo a una inmobiliaria con una trayectoria a sus espaldas muy importante, porque yo creo que también hay un cierto miedo quizás en ese tipo de cuestiones que le tenéis que dar muchas explicaciones y que os tienen que conocer para fiarse a la hora de hacer una compra por adelantar. Bueno, pues muchísimas gracias y esperamos que se cumpla ese pronóstico de optimismo.